Todo lo que pasa con lujos y detalles Porque cuando yo empiezo no hay quien me calle Así para ser un guerrero en la música Soy el portador de la nota musical Tengo mi propio estilo y una arma letal Oye, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿Tú sabes eso? Puta, sí, alucina que es loco, ¿no? Que es cantar, yo pa' cara que se me quiera adelantar Tengo la sabiduría más que el Dami y Gisani ¡Woo! Pero que yo soy honesto, amigo, accesible Pero no me asusta que me ajuste en la espalda con un rifle Esto es increíble como existe esa gente que tú llamas Amigo, te apuñalan por la espalda y se convierte en tu enemigo El demonio sé que acecha en su corazón Te invato como una flecha sin sentir que estás bien Pero antes de tu compañero eres el más aborrecido No trates de ser profeta en su tierra Porque nadie es profeta en la tierra de nadie Empieza a crecer tu hijo sin ayuda Así que nadie te va a decir que te veas ¡Gracias!